hola te hacen falta vitaminas voy a ver un minutito vale hey muy buenas a todos y bienvenidos a minecraft en este caso estamos en la serie centra y bienvenidos a mi humilde castillo de vení y te la comes morente como pueden ver muchachos hemos bueno esta es la que hicimos hace unos episodios he estado una semana sin subir así que voy a tratar de ser más consistente pero estuve muy atareado haciendo esto de fondo para tener un poco preparada la casa porque iban a decir que vivía en un cuchitrín creo que se me vea el nada espero que no se haya visto nada bueno el tema este es el castillo le falta decorar por fuera y voy a hacer unas cosas en esas almenaras voy a poner otros estatuos ahí eso lo voy a poner de otro color así que va quedando bien va quedando muy bien es un es un castillo bastante largo eso de que ven ahí arriba ahora se los voy a mostrar es una sala que me ha estado quedando bien es una de las agujas de reloj que que van a bueno una de las agujas unas de las estancias separadas que voy a estar poniendo donde van a ser salas de trabajo así que en cuanto a chetaje voy a mostrar las habilidades que tengo activas que son bonimiel era 4 que lo que bueno se las voy a ir mostrando voy a ir mostrándoles de a poco primero el personaje que es lo que hace en qué punto estamos y decirles que he metido seis nuevos mods por un tema de que ya estábamos demasiado chetado con mi compañero que por cierto no está conseguí la espada del del bicho más poderoso de del kimetsu así que estábamos demasiado chetado todos los logros que conseguimos de el kimetsu está dónde era esto el progreso están por aquí creo que aquí abajo por cierto me mate me volví a convertir bueno tuve un tiempo siendo demonio conseguí cosas de demonios hasta aquí y conseguí el mundo transparente y crismo en ritmi chiring en en la parte de las nigerines y en la parte de demonio y si todo esto y en la parte de cazador de demonios he conseguido hasta hashira que es la mejor forma que tenemos he derrotado a todas las lunas y creo que no me falta nada de este modo así que está súper bien como pueden ver estoy súper cheto he conseguido varias espadas varios tipos de espadas y esta que es la más poderosa que tiene una enorme variedad de habilidades que por cierto no grifean algún día voy a ponerlo de grifeo y voy a hacer que se asuste camilo un poco vale el tema me saqué el super salto por obvios motivos porque estaba construyendo y es un poco molesto de de construir con el super salto pero como pueden ver ahora si lo tengo por cierto ese es aquí y quiero ver si consigo cosas bueno por cierto puse un mod de niveles que cuanto más nos alejamos del lugar donde poníamos más nivel tienen los enemigos hasta un máximo de nivel 1500 y como pueden ver ahora si esta señorita yo le pego me va a costar un poco más matarla y no va a ser tan instantáneo que muera antes de aquí apareció montado en su algún tipo como pueden ver ahora resisten lo susto bueno esta es la de aquí uno después va a aparecer con su hermano no sé encima de qué del espíritu del otro bicho bueno como el espíritu no se mueve tanto me va a permitir matarla más rápido como ven aguanta aguanta rico este chico toma se transformó en la segunda fase de edad que me sale el pelo blanquito que está súper guay lo que tengo en la mano de sangre ahora lo voy a tirar porque me están haciendo dando ganas de hacer pipí así que seguramente parte un paré un poquito la grabación y vaya a ser piscis porque por cierto a este hay que matarla con el hermano no sé cómo voy a hacer porque es molesta de matar por eso vale en realidad vieron que medio cosas es porque hace de cuenta que pone a otro otra entidad y también la la cosa pero en que si bien es soy resistente me saqué la regeneración de vida y tengo miedo de que si me pegan mucho me mate porque es así que la regeneración de vida vale están bajando mi vida digo vale se volvió a montar en un alma de aquí no sé qué tiene con las armas pero baja baja vale se le decapite ahora tengo que encargarme de este que es un poquito más difícil como pueden ver creo que le voy a tratar con la espada del sonido la tengo el chefe esta espada porque hace daño hace daño de veneno y si le pegó el veneno de esa cumbre este señor nivel 15 tengo que por cierto los bichos donde estamos peleando nosotros que es en el nivel más o menos 50 están bastante chetos hemos ido lejos ahora les voy a mostrar el lugar también puse un mod de luna es m m queríamos dificultad en el mundo la verdad me he pasado me he pasado y su falto tres pueblos quiero terminar esta pelea y la verdad es cortar un poquito la grabación y para ir a orinar es lo que más me lo que más me tiene contrariado ahora pero por dios está re duro ahora bueno es una pelea de verdad tengo por cierto también tengo la guadaña de este señor no me va a servir la regeneración que tengo me estás diciendo en serio no ponen un punto de regeneración si es que me de un bueno un bueno un bueno el regeneration no tengo puntos para regeneración verga salió el sol bueno está bien murieron un minutito chicos ahora vengo me volvió el alma cuerpo señores qué pasó por aquí bueno hice un mini corte no sé cuánto avanzado de día pero bueno el tema esto sí es una plata quiero hacer un rocedal aquí vale voy a hacer una puertita por cierto esta gente este esto que está aquí no tiene que existir en realidad así que voy a hacer un lugar con bueno voy a ir subiendo voy a mostrarles el castillo y de paso me dirijo hacia un lugar con lava que por cierto no me no tengo daño por fuego así que porque es parte de ser demonios no sé qué habrá ahí pero vamos a decir que no hay nada y punto ah por cierto les iba a mostrar lo de boni boni qué me está pasando tengo hipo como pueden ver si yo rompo un un vegetable bueno aquí viene la parte donde empieza a pasar madre mía si dejan mucha sangre esto lo tengo que arreglar ya estuve hablando con mi colega porque dejan mucha porquería por amor de dios ay dios bueno se los voy a mostrar con una de estas le doy clic derecho y en un momento se empieza a regenerar como pueden ver ya creció otra vez eso es una habilidad para los cultivos que es como si estuviese aplicando polvo de hueso constantemente es básicamente de lo que se trata tener boni miller el cuerpo creo que los objetos no me pudieron seguir lo cual estoy muy agradecido bueno les sigo explicando esto después me he puesto content power que nos da bonus al estar debajo del agua esperen que voy a quitar esto no se puede quitar a ver ahora no bueno me da bonus al estar debajo del agua delfin grace me permite ganar velocidad mientras estoy debajo del agua el conduit por cierto también consigo respiración bajo el agua hasta una determinada presión que a determinada presión ya no puede estar fertility que me permite hacer hace que los animales quieran tener hijos cercanos por donde paso yo glowing que me permite tener glowing ver a los enemigos a través de las paredes haste velocidad al picar y al golpear invisibilidad jump boost al 5 que eso es por lo que salto tanto aparte tengo unas las zapatillas los pies tengo algo que me permite pegar salto super alto que ahora se los muestro suerte al 3 magnetización al 3 que lo tengo que subir al 5 no sé por qué no tengo bueno creo que no tengo pero igual esto es una porquería resistencia al 1 slowness al 2 speed al 5 slowness es para que vayan más lento los enemigos al rededor resistencia es para ser más resistente obviamente velocidad al 5 y straight al 5 en cuanto a los encantamientos tengo unas botas con phoenix drive que lo que me permite hacer es cuando me agacho y pego un salto pegar estos saltos enormes tengo doble salto en uno de estos cosos en el cinturón lo cual me permite obtener una enorme cantidad de maniobrabilidad cuando me muevo después tengo protección 4 irrompibilidad 3 caída de pluma 3 snowball 2 que tira bolita de nieve eso no lo puedo sacar lo quiero sacar pero no puedo sacar poison focus que cuando me golpea enveneno fire focus cuando me golpean piedra de fuego y pase de fase de sombras que lo que hace es hacer que cuando hay mobs cerca la fase de sombras al 5 tenga menos posibilidades de ser detectado por el mob por eso cuando paso cerca de varios mobs tardan en darse cuenta que estoy cerca y es más alguno si no me acerco lo suficiente ni me detectan después tengo protección contra proyectiles 3 speed energy synergy 1 super effective 3 y opulent shield 3 hay varios que no se que son reservas de comida en la pechera 3 los mods que aparecen 5 porque hay un mod que me permite levelear con diamantes las protecciones y todo lo que tenga y lo tengo con protección 5 el peto iluminación que me parece soy más resistente a los no muertos final shot cuando llega una determinada cantidad de vida a un enemigo le da un golpe final o sea lo remata poison focus enveneno y he arrow harder no sé que es uno así que y lo mismo con el capa casco cuando tengo 2 con 2 cosas con heal synergy me da corazones de vida al 2 acrobata al 1 que puedo hacer maniobras salto mucho más rápido veas surge básicamente que cuando me pego me pegan mucho gano daño 2 iluminación 2 y six sense que lo que me permite hacer es es que cuando me pegan mucho y estoy a punto de morir en vez de morir me regenera 2 corazones y tengo un poquito más de tiempo para estar vivo ah y en el escudo tengo por cierto estamos usando un mod para desencantar objetos y reencantar lo que necesitemos así que simplemente cuando nos sale un encantamiento que nos guste lo rompemos lo pondremos en una de las armas o armaduras y ahora después tengo que mejorar esto que ya es de nedrita tenemos un diamant tower shield que tiene espinas 2 y rompibilidad 3 fuse cutter que hace daño de corte bueno corta a los enemigos cuando se acercan receta de arma matada esto no me gusta vitalidad 2 y firebrand 2 que pega fuego cuando me golpean por cierto voy a hacer una cosita esto lo moví creo que ya habían visto ustedes a donde había empezado con esto pero esta es la parte principal del castillo si nos movemos en esta dirección tenemos la segunda planta que todavía no puse nada y está recién empezando a construir acá van a ir las habitaciones para invitados de este lado de las habitaciones para invitados he puesto la forja que tiene todo lo que vienen siendo hornos y mesas de cambio de bloques que son bloques decorativos me quedó muy bonito aquí la verdad me gusta arriba empecé el techo y por abajo si nos metemos por aquí adentro empecé la parte de abajo de la aguja la hice asimétrica con la parte de arriba porque supuestamente estas agujas son móviles y es para dar la sensación no la verdad que empecé y lo empecé mal pero ya da la sensación de que son móviles vale la parte de arriba todavía no he puesto nada excepto por esta parte de aquí que tiene las cosas del Evilcraft acá tenemos un pequeño lugar que nos dan sangre los enemigos teníamos a Dadek adentro pero murió porque le sacamos le sacamos demasiada sangre este cofre regenera objetos este cofre es el principal del mod que va va mejorando objetos los transforma en objetos del mod y carga sangre así que está súper bien qué es esto mano de moño ojo esto no sé qué es ahora me fijo no sé de qué demonio es así que voy tirando las cosas y que la encuentre Demon Hunt qué es esto ah esto es del y se hace algo con esto o sea literal es es una mano demonio claro y no puedo cambiar Z Special Attack vale no sé qué es pero lo voy a guardar es del Gimetsu así que me llevo la jeringuilla y hoy lo que vamos a hacer por cierto este horno de sangre me costó un huevo hacerlo estoy consiguiendo lana a partir de él y abajo de aquí tengo la mesa de encantamientos que se va a conectar mediante escaleras y ascensores ahí esta parte de sangre pienso ir a buscar al nether lo que tenemos que ir a buscar hoy iba a ser directo hoy pero como no vino mi compañero prefiero hacer los directos acompañado con alguien porque son muchas horas así que así que tengo que tengo que ponerme a configurar esto urgentemente porque mi paciencia mi paciencia está llegando a su límite y creo que la de mi compañero también voy a eliminarlos por cierto cuando acceso a un cofer tengo la capacidad de eliminar items y vieron que ahora a los enemigos les aparece un numerito en la parte de arriba es el nivel que tienen al ser nivel 5 creo que duplican la cantidad de vida y las estadísticas así que cuanto más nivel tengan más difíciles son de matar y más pegan así que es para tenerlo muy en cuenta duplican la base vale de las estadísticas y se van sumando la base de las estadísticas no es exponencial el crecimiento porque si no a nivel 17 ya apaga apaga y vámonos voy a ir al nether necesito árboles porque porque voy a mostrarles que es lo que voy a hacer en la parte de de levelcraft por adentro que me parece muy bonito por cierto usamos el modelo de teletransporte porque si no estamos meses hasta que tengamos los teletransportes de la casa creo que estos serán los árboles no estos son los verdes yo necesito los rojos que creo que son estos de aquí Eureka me voy a llevar estos árboles porque porque esto parece venas carne y venas así que y como se está moviendo parece que hay algo palpitando dentro lo voy a utilizar para obviamente darle textura texturización texturizar y además las lámparas estas me parece que puedo hacer unas lámparas azules super divis suplementaris en la mesa puedo hacer un azul no pero lo voy a tomar como iluminación porque estas cosas iluminan bien vale vamos sacando varios de estos y también la idea de que tenía era hacer un corazón en la parte del medio se acuerdan que yo en un momento hice un corazón en bueno pero el corazón lo tendría que hacer en otra parte en la parte prohibida de arriba no más en el centro de la casa estaría bien me he llenado pero me he llenado de bloques por cierto todo esto es para seguir construyendo como se darán cuenta llevo bastante tiempo de construcción aquí dentro ee las hojas ya veré para que las uso porque no no me parecen mal por cierto esto de aquí puedo hacer otro tipo de tronco más pequeño para puedo hacer una orgueda críptica y unos muebles rojos lo de los muebles rojos estaría bastante bien la mesa de carpintero que ya la tengo en el aserrador puedo conseguir más madera eso eso se lo tengo ah por cierto les tengo que mostrar la la zona de mi compañero que me olvidé puedo hacer sillones necesito un sillón para la parte de adentro que lo estoy pensando vale con esto y un bizcocho les voy a mostrar lo que voy a hacer vamos para acá este es el inicio teleport here y nos vamos para abajo y salimos por cierto me voy a llevar esas lámparas de aquí dentro todo lo que pueda llevarme de un lugar y llevarlo a otro genial por cierto no les mostré la sala de estar ni ahora se los muestro todo las partes que no les mostré ya me parecía que le había tardado poco tiempo en mostrarles la casa vale se ve muy bonito ahora eh esto era un cuchitril antes de antes de empezar porque solo había marcado el suelo ahora ahora bueno estos son muchas horas de trabajo ya así que sepan apreciarlo le voy a dar a la ñ me voy a quedar con esto 158 bloques necesito muchos más y cada vez menos unos de aquí es más vamos directamente ah no esperen que les muestro la zona de mi compañero mi compañero se ha metido con un mod ah la sala de cofres está abajo pero creo que ellas ya la vieron mi compañero está con este mod que es el mod de las máquinas y creo que le he inutilizado toda esta parte de aquí cuando le salió esto yo lo quiero es el horno que te cocina todo al instante con el clic derecho pero no sé cómo lo consiguió ah y esta mesa es mía pero iba más en esta sala de aquí así que en plan estéticamente y si nos metemos por aquí abajo por cualquiera de los dos huecos que hay que por cierto la caca aquí tiene que haber una puerta vale nos metemos por aquí y como pueden ver acá hay una pequeña sala que es la sala con la chimenea que por cierto tengo que poner atrás una chimenea para hacer de cuenta que sale humo porque aquí se queda se queda trabado pero esta va a ser la sala de de relajación por así decirlo y aquí se pueden transmutar bloques y tal bueno el tema vámonos de aquí cerramos aquí por cierto va a tener un sistema de ah bueno quiero que lo vean sin sin la visión nocturna esperen un minutito le damos aquí le damos a la ñ y le damos así y ahora se me va a pasar la visión nocturna y si ven queda muy chévere con la con la iluminación todo cerrado como pueden ver la parte de abajo tiene una iluminación muy bonita vale como pueden ver tiene una iluminación ahora sí muy bonita vale el cielo un poco oscuro sí pero queda chévere bueno el tema podría ir pensando cómo hacerlo del corazón porque quiero que haya un corazón aquí que administre todas las cosas de sangre ya que estamos que vaya con el lore donde lo hago y de qué colores lo hago bueno lo puedo hacer de las hojas porque son verrugas carmes estas verrugas carmesí dónde las saqué y por qué tengo tantas esto es esto es la cabeza del hongo no uy pues sí esto lo dejo aquí me quedo con esto tengo bloques para hacer un corazón vamos a hacer un corazón tiene que ser más largo o más grande de un lado ¿no? vale esperen un minutito esto después me chupan y no me gusta bueno lo podría hacer a altura del suelo si lo pensamos bien podría hacerlo aquí en el medio mmm esto ya es pura estética y decoración pero le podría ponerle sangre por adentro y bañarme en un corazón oh nice ¿eh? lo pensé todo por cierto quería meter un addon de levelcraft pero eh algo me dice que me estoy pasando un poquito con los mods vale esto se ve ¿cómo suena? suena bien ¿eh? y necesitamos por cierto eh cosas bloques de otros colores para hacer vale quiero más o menos que sea un poco más ancho ok y que parezca que está incrustadito bien aquí después voy a cambiar unos bloques para que parezcan venas eh más azules ok esto ¿cómo sería? así ¿no? ok y si vamos desde afuera podemos hacer esto en todos los lugares en todos los lugares esto me hace recordar mucho a a las cosas que hacía del Project T mi mod de cabecera que en esta serie no está pero algún día algún día les mostraré el maravilloso mod que es esos bichos no me van a detectar por las botas así que voy a estar calmado que estuvieron su tiempo de de ser molestos ok tiene que estirarse un poquito para arriba así que a partir de ahí voy a hacer un poco más más grande esto 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 así ok 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 y vamos desde afuera me gusta también darle consistencia ok 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 tilas ma eh esto de estar un rato tranquilo en este por cierto tengo que hacer otra cosa antes de acabar el episodio así que háganmelo recordar no es luna de sangre pero si miro hacia abajo se me bajan un pelín los fps a veces por la cantidad de enemigos que se originan algo cuando hay luna de sangre aquí no puedo mirar para abajo cosa dura pero bueno o bajarme la distancia renderizado porque en serio es es una molestia que flipas la cantidad de bichos que se generan y se ponen a pelear ese es el helicóptero helicóptero lo grave que hay porque si por lo menos no lo hicieran o se controlasen un poquito más siento que siento que no generarían el lag que generan también yo tengo puesto todas las texturas ¿no? y todos los bichos aquí tienen texturas cuando mueren y tal así que tendría que fijarme eso de bajarlos un pelín un piolín vale esto es así hay una parte donde los corazones son más largos y tengo que hacer un lado del corazón más grande que el otro un pelín ahora y le tengo que hacer las dos venas que salen por arriba que una se la tengo que hacer de color azul pero la otra tiene que ser del mismo color del corazón así que lo tengo súper claro gracias a la anatomía gracias a la anatomía humana por darme tanto también puedo hacer reston por el suelo pero lo de la reston es bueno podría meterle árboles de sangre acá adentro por cierto en mis árboles de sangre que les pasó bueno el tema aquí no lo voy a cerrar no se tiene que cerrar es más tengo que hacer así 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 voy a empezar a modelar no se asusten si ven algo extraño porque esto es un poco al tuntún no a ver no quiero que se parezca totalmente pero si quiero que dé la sensación de que está de que hay una diferencia en el tamaño vale y como esto se hincha de forma distinta no quiero que sea simétrico tampoco a ver es el corazón de un edificio no mames de un modo de un edificio así que papá puré papá puré papá puré papá puré se va viendo bien tengo que hacer así y así ok creo que me acabo de detectar uno no no aquí vamos a hacerlo salir un poquito más a partir de aquí ok y vamos cerrando arriba ok la parte de arriba tiene que ser un poco más chica que la de abajo me quedé si no me quedé oh no cuántas consumí bueno el tema va se va haciendo el corazón ah vale aquí tengo más aquí tengo más y más y cada mes más vale como aquí van a haber unas que van a desaparecer porque quiero que hagan lo de el efecto de venas yo por dios que fue eso ah y voy a poner las vines que saqué de vines venas jiji vale ok vamos bien vamos bien aquí cerramos aquí hacemos así espero que me haya quedado un lado más largo que el otro vale y aquí ya vamos vamos cerrando esto voy a entrar por la vena de arriba vale la vena acaba superior vamos a cerrar aquí así y tienen que ver dos agujeros uno pegado al otro se imaginan que hago unos pulmones después saludos bueno tenemos flesh tenemos un montón de cosas que parecen carne en realidad porque ah bueno pero creo que eso era en el otro en el servidor anterior a este después lo voy a revisar igual a ver flesh no carne carne ese ruido no tengo ni puñetera idea de que es y lo escucho cada tanto eh cuánto bicho porque salieron tantos bueno ven que no se me acercan que desde aquí no me detectan bueno mi compañero lo detectan todos y cuando digo todo es todo lo que se mueve y se arrastra por este servidor así que pobrecito por cierto está en tarea deseenle la mejor de las suertes al pobre muchacho que lo tienen súper agobiado bueno no me cago en la niña tengo que cerrar aquí eh por cierto y después darle el espacio al corazón es que aún estoy en proceso de de trabajo así que eh acabada la fase de construcción vamos a tener una faceta de pelea por cierto tiene que quedar por lo menos un 4x4 entonces tiene que ser así el primer tubo eh llegaría hasta aquí quiero hacerlo asimétrico por lo tanto esto es así ok aquí esto se tapa me quedan 42 esto lo cierro por aquí esto lo cierro por aquí no es 4x4 cuánto es pero 4x4 es el AU bueno empiezo con la vena a partir de acá cierro aquí esta la dejo libre por lo tanto esto lo tengo que cerrar y la de al lado vendría siendo esta de aquí o vaya si hago así ah bueno si puedo sacar una de aquí vale entonces podemos cerrar aquí por cierto toda esta nieve hay que ir hay que ir sacándola después porque no me gusta nada y haya tantísima nieve en mi en mi tal vale listo esto ya está ok lo de las venas vamos a hacerlo tal que así porque de acá tiene que salir una vena grande que vaya hacia arriba que tiene que ser la roja la sangre que bueno sería sangre oxigenada no bueno sangre sin oxigenar sale y entra sangre oxigenada vale hay muchos no de acá sale entra la sangre sin oxigenar ok la que es menos oscura y de este lado va a haber azul que va a ser verde bueno hay gente con venas verdes en realidad así que no es tan extraño esto no lo voy a para que dé la sensación de que es una circunferencia que sube y yo por aquí entro al corazón y podría poner una cama o el ataúd podría poner aquí dentro ¿saben? ahora que lo pienso tendría que haberlo hecho un poquito más suspendido en el aire pero bueno tengo que ir a buscar veins azules también ojito bueno hasta aquí el techo es allá arriba así que eso lo voy a ir completando después ahora en cuanto las ven que vamos a hacer que salgan desde abajo voy a poner esto vale como ahí estamos ven ahí perfecto por cierto tú esa es de aquí no pero mira hay alguien que se puso a que se puso a a ocupar su lugar no me quejo ¿vale? vale vale estas van a ser penas claro, no llegan hasta el suero porque este es un bloque de cosa en realidad vale esto está aquí ok los bloques que quedan abajo no son de no son en realidad de espacio así que está súper bien esto Me gusta como Como va quedando Gracias Esto aquí abajo Por cierto Voy a probar otra vez el juego Bitfoot Que hubo actualización Así que próximamente en el canal Video de Big Power Este viene con una habilidad especial Espero que no sea muy fuerte Listo, demonio cazado Por cierto, me encanta cazar demonios Esto ya está Y aquí va a haber otra Voy a aprovechar que esto está así Para ir poniendo Y los de abajo también Pin Pin Aquí va a ser pin Pin Bueno, podría hacer que algunos no lleguen Van a llegar en algún momento porque son Bains Y trabajan así Pero Bueno, y después van a ver Ir la celeste por ahí Que ya veremos Y en cuanto a esto Tengo ganas De Poner bloques intermedios Van a ir los azules Y estos Bueno Esto tiene que ir así No Es que esta madera Justamente El problema que tiene Es que tiene un lado Que no es Que no es decorativo ¿Vale? Por cierto Esta madera Si yo le hago así Verga Vale Eso no No tiene que No tiene que Va a sonar a meme, pero mi casa Ehhh Ehhh Jum Uff Ehhh Wow 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 Joder Joder Bueno Ehhh Cosa, no? Se Ehhh Voy a ir bajando esto Y ya está Creo que esto simplemente Bueno, no fue tan Tan grave, no? El chiste es que Dele, ahora entiendo Ahora entiendo cierto youtuber Con un poco más de prestigio, no? Un poco de Un poco Pin, pam Pum, pum Pom, pom, pom Pom, 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 pom Pom Hijo de su madre Tremenda Me cago en todo Encima, ¿sabes? Oh yeah Como dice el coso en mi canal Oh yeah Cuando se suscribe alguien Suelta una Unas frases muy bonitas Mi servidor Vale Me imagino que acá ya estaré para Para cerrar Soltar, amiga Lo voy a soltar Encima, cuando veo una Pinga Dando maripondo Lo voy a hacer así Mi hermoso corazón Acaba de quedar medio Medio Autista, ¿vale? Creo que justo Esa no era la palabra No era la palabra que tenía que decir Pero... Saben a lo que me refiero, ¿no? No me van a tirar el video Es que lo estoy viendo Pero bueno Bueno Creo que no es No es como tal una Un insulto, pero... Bueno Eh, quedó Quedó... Mejor No sé Cargado No me tengo que equivocar Cuando pongo Cuando pongo estos arbolitos Parece ser ¿Por qué no? Vale Me la está chupando Me la está chupando Aquí estoy escuchando... Como osas chuparla En mi consentimiento En el permiso Por lo menos un café Eh... Ahí empeliendo... Por cierto, esas vasijas Son de un bicho No me gusta nada Que esté cerca Vale Empecemos por ahí Eh... Los bordes Estos Los voy a hacer... Tendría que hacerlos desde arriba Hijos de su madre Desde arriba Y poner el suelo Con esto, ¿vale? Pero como el arriba Está en arriba Como el arriba Está en arriba Que hasta me pincha Dios, no Ahí está Vamos Bueno, el chiste Es que Vengan El arbolito Ah, vale Ya sé quién es El de las vasijas Señor de las vasijitas Señor de las vasijitas ¿Dónde está? Bueno El tema La idea es... Wow La idea es hacer agujeros aquí Por cierto, si estoy picando Con un pico de fortuna 21 Porque así somos en la casa No... No stop the party Eh... Voy a meterlos por aquí Los árboles Porque como ven Tienen esta textura Tan bonita Que parece que se incrustan Están incrustados ¿Sí? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Estás seguro de que quieres pelear? No le bajo vida Creo que él me baja más a mí Voy a empezar a pegar con la de Kukushibu Bueno, lo tiro El problema con estos señores Tú, tú, tú Me hizo el envolvente este bicho What the fuck? Asistí en el asesinato de un demonio Claro Se ve que había uno dando vueltas por ahí Toma Toma Voy a comer un poquito Señor demonio Me voy a poner la regeneración, eh Digamos que eso es mi demonio Todavía me quedó Listo Eso... Eso más o menos me va a ayudar Lo voy a envenenar primero Ahí está Es que es un nivel 12 Y estábamos yendo hasta los de nivel 53 Tú, 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 tú Que me está laggeando mucho últimamente Voy a tener que bajarle a las... A las animaciones, porque... Estos señores Te pueden llegar a cargar de eso ¡No! Que ahora hay menos, señores ¡Toma! Antes de irse Ay, la leche Vamos a por él Tú, 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 tú ¡Lag, lag, 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 lag! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto...? ¡Uh! ¿Qué pasó aquí abajo? ¿Qué pasa...? Ah... Ya sé qué pasó porque hay tanto lag... Voy a tener que meter un clear lag... Bueno... Bueno, se están dando ellos, ¿sabes? Voy a ayudar un poco al demonio Después me van a venir a atacar porque elegí ser cazador, pero... Ven... Están las bolas, ¿eh? Gráficos... Animaciones... Bueno, partículas... Mínimas... Todas, sí... Partículas... Mínimas... Ahí está... Ahí está, ¿ven? Ahí mejor... Ahí, ahí... Ahí ya no duele tanto... Bueno, nos acabamos de cargar al demonio que estaba detrás de nosotros, ¿eh? Buenas... Buenas noches... ¡Ah, no! Había uno por ahí... Que sigo viendo las serpientes... Qué duro que esté este... Bueno, es el mejor... Es la mejor luna, va... Es el mejor pilar, así que... ¡Oh, qué rico! Oh... Vale, vamos a... Me está pegando una luna... Es el bicho, pero... La verdad no me incomoda... Es más, creo que ya se murió... Por las mismas espinas y todos los efectos que hay cuando un bicho... ¿Por qué está pasando el cambio en la basura ahora, men? No me dejó nada... Che... Ah, este es el de la... Las manos de oso... ¿Por qué tú también estás duro, cabrón? A ver... Las... Las... Las serpientes que generan... ¡Ah, es leche! No, 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 no... Espera, 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 espera... Tranquilo... Pana, 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 pana... Pájale huevos, men... Dios... Bueno, como les estaba diciendo... Eh... Wow... Eh... Voy a... Nada, esto lo voy a dejar para después... Y... Creo que sería todo de momento... Para el siguiente directo queríamos ir mostrándoles lo que estaba haciendo y tal... Soy nivel 30, podría ir despidiendo con un encantamiento... El tema es que encanto... Podría encantarme un hacha de hierro... Ver si me salen encantamientos buenos... Y mostrarles todo el proceso de encantamiento para ver si encanto... El pico este... El... Vengance... Pics... O... El pico de diamante que tengo que es para... No... El... Martillo... El martillo este está... ¡Ugh! Que... Flipando... Eh... Voy a ir hacia abajo... Pero el hacia abajo por donde tengo que ir es por aquí... Creo... Si sigue habiendo salida... Si... Hay dos salidas de esta parte... Aquí van a ver dos almenaras que como pueden ver va a conectar tanto arriba como abajo... Y aquí voy a poner una decoración escalar... ¿Vale? Así que... Eh... Para que lo tengan en cuenta... El... El... Castillo va a tener... Cinco pisos... Seis... Y contamos este de aquí... Eh... Es una... Es una verdadera... Monstruosidad... Eh... Lo que viene siendo... Lo que vienen siendo las dimensiones... ¿Vale? Pero... No se dice nada del tamaño... Un caballero no revela... Una estupidez... Acabo de tirarme... Eh... Ok... Agarramos esto... Voy a necesitar dos espacios del inventario... Así que dejamos las manoplas estas... Y nos venimos... Ahí hay alguien más... Eh... Nos venimos... Otro del que maté arriba... ¿Saben? Eh... Necesito... Hierro palo... Hierro palo... Eh... Un, dos, tres... Y palos... Bueno... Les voy a mostrar también... Qué es lo que uso... Para... Eh... Esto es lo que uso para... Obtener libros de cosas... ¿Vale? Eso de ahí era toquecida... De Z... Uy... Ven... Lo pones aquí... Y te muestran los materiales que te va a dar... Eh... En el caso de los palos... Los tengo aquí... La cantidad de porquería que acabo de... Con la que acabé... Para hacer un video... Impresionante... Ese es el tema... Que te lutean tanto estos bichos... Que no... No das abasto... ¿Vale? Y necesito... Eh... Mmm... Mmm... Lápiz lazuli... Con tres me va a gastar... Porque va a ser simplemente un encantamiento... Venimos aquí... Lo hago con un pico... Uy... Sonó el teletransporte... ¿Vieron? Wow... Como que te chupa... Eh... Eh... Mmm... Vale... Ponemos esto aquí... Esto aquí... Fundir... Fundir... Y eficiencia 4... Más eficiencia... Decime que tengo eficiencia 4... Olo, 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 olo... Olo, olo, olo... Olo, olo, olo... Bueno... Eh... Los encantamientos hay que ir descubriéndolos de a poco, obviamente... Así que voy a utilizar uno de mis yunques... Este que no está tan roto porque ya me está costando el tema de... Bueno... Todavía no... Porque esto primero tiene que pasar... Por... Eh... La mesa de desenc... De... La recicling table... Esa que tenemos aquí abajo tan bonita... Tan... Tan... Hueriña... Aquí estamos... Esto se pone aquí... Y como ven... Te da un libro encantado... Que en este caso tiene fundir... Lo reciclamos... Nos da todo... Y tenemos el fundir aquí... Y ahora sí... Nos vamos hasta el yunque... Y en el yunque... Una vez estamos aquí... Le metemos el... Fucking... Encantamiento... Y como pueden ver... Ahora tiene... Fortuna... Veintiuno... Eficiencia... Cuatro... Y rompibilidad... Tres... Maldición de venganza... Dos... Y fundir... Fundir... ¿Vale? El fundir no tiene nivel... Porque obviamente... Lo que hace es quemar los ítems... Y tengo otro encantamiento más... Que me gustaría probarlo... Probar si funciona... Pero eso lo voy a hacer... Fuera de cámara... Si se lo voy a mostrar... Porque si no... Este video va a durar demasiado... Y no quiero que eso pase tampoco... Así que... Agarramos... Eh... Nos vamos... A... Un lugar donde yo sepa que hay... No... En realidad... Vamos a ver... Si tengo... Uy... Si tengo suerte... Y en la cueva que tenemos aquí al lado... Podría haberlo hecho directamente abajo... Pero... Hay algún mineral que haya que quemarse... Si funciona... No me acuerdo si era el fundir... Porque... Si hay un fundir y una incineración... Espero que sea fundir... Yes, mother fuck... Eh... Hola... Medio uno... Medio uno... Agarra un ataque... ¿Por qué la búxita? ¿Qué es esto? El gote de... Ilumin... Vale... No me seas hijo de tu madre... Ah... Pues... No... No entra lo de... Fundir no sirve para... Para multiplicar ítems... Paña... Bueno... Me lo da ya procesado... Que es un punto... ¿No? Pero... Ajá... 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 Porque si a esto yo le doy ahora mismo... Con un... A un diamante... Déjenme mostrarles... Bueno... Lo de... Lo de que pueda minar tan rápido... Aquí yo estuve... Esto lo hice yo... Esto... Eso básicamente es porque... Me voy a poner la mochila... Vale... Ahora sí... Bajamos... Hasta la capa del diamante... Creo que era la 15 o la 11... Vamos hasta la 11... Ojo... Esto me sirve... Es un lingote de XP... ¿Qué? Vale... Vale... Orbe de experiencia... Vale... En esta... Vale... Quiero ver... Si funciona... Vale... Sí... Con el hierro funciona... Oh... Gracias... Gracias... Es que estoy muy necesitado de hierro... Chíticos... No... No se dan una idea de cuánto hierro anda necesitando mi body en este momento... Bueno... El tema... Espero que os haya gustado mucho... De ser así... Dejen un buen like... Y nos vemos en el siguiente video... Para mucho más de SenseCraft... Voy a tratar de traerles un video diario... O video y directo... Cuando haya directo el día siguiente... No va a haber video... Ni va a haber directo... Porque trataré de jugar otras cosas... Así que nada... Me despido... Desde aquí la maus... Un besazo... Un saludo... Y hasta la próxima... Chau chau... Oh... Me estaba grabando... Gracias...